¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Guatea, 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 guatea Y eso, así es, muévete Y que te haces mi amor, y pasas yo para todo Y mientras yo con noche beso, jugando tu beso contigo Te esperas mi amor, y pasas yo para todo Y mientras yo con noche beso, jugando tu beso contigo Amorcito de mi vida, y amorcito de cristal Cuando sueño de contigo, yo quisiera despertar Amorcito de mi vida, y amorcito de cristal Cuando sueño de contigo, yo quisiera despertar ¿Dónde está muchachita enamorada? ¿Los Mavis? Oh, oh, hey, hey, hey ¿Cómo quieres casar? Para todas las mamatas tropicalísimas A gozar, a gozar, este rico garberito ¡Bua! 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 Bua! ¡Bua! 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 De la carpa del bonito llamar con alegría y sabor ¡Bua! ¡Bua! Dímelo contrarles que ditas No me dudeses Dímelo No... Que no te has dado ya de nuestro amor Y No te has encontrado Algo que te quiero jamás Que yo No te has dado ya de nuestro amor Que no me tienes ni más de ti Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no te quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no te quieres ¡Eh! 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 ¡Esa! ¡Pero que lindo que lo bailas! Con alegría, con alegría Los Mavis Si, si, si Y para lo que sigue Lo que es de la gente Del fe y de la tarpa del mono es llorar Con alegría Sigue mejor, sigue mejor Pero dímelo de frente Dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo ya Dímelo ya, dímelo, dímelo, quizás no me llueve Dímelo, dímelo, dímelo ya, dímelo, 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 quizás no me llueve ¡Esa! Y este es el aeróbico tropical de los Mavi como siempre, mi vida ¡Esa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué bonito, qué bonito se ve ahí tanto! ¡Vamos! Dímelo ya, dímelo, dímelo, quizás no me llueve Y sigue, 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 el zapadito, el zapadito de las pavisiquitas ¡Esa! Para toda la gente que se ve aquí, que llegó desde Quijana, sean bienvenidos De Salta Capital, presente ¡Ey, ey, 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 ey! Y los Mavi me dicen ¡Que viva el amor, que viva la felicidad! ¡Eso te recuerda que no fui el primero, que te doy con la boca, hasta tarde de soñar! ¡Eso te recuerda que todavía te quiero, que todavía te espero para verte más! El amor y la felicidad Cuando diga que va, cuando diga que va El amor y la felicidad Cuando diga que va, cuando diga que va Tal vez tú me recuerdas que tope el puenteo Que te des en la boca, acá te voy a soñar Tal vez tú me recuerdas que todavía te quiero Que todavía te espero para que hagas el mar El amor y la felicidad Cuando diga que va, cuando diga que va El amor y la felicidad Cuando diga que va, cuando diga que va ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Como lo baila, como lo goza, ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! ¡Eso! Eso! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! 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 Y sigue, y sigue, y sigue los mami Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue los mami Y sigue chiquita, vamos a zapalmiguita Arriba, arriba, arriba Como, como tiene que ser Mami, mami, mami Y sigue, 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 y Ya no tengo que hacer con este dolor De lo que ha dejado tú al partir Si te sufriete, te lloraré Pero en mi pecho ya me arrancó Eso es fácil de verá ¡Hola! 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 ¡En el bonito sonar! ¡Eso! Júbeta con mi amor, oh cariño ¿Y qué? Me la bajó una espina en el corazón Júbeta con mi amor, oh cariño ¿Y qué? Me la bajó una espina en el corazón ¡Eso! Bailando, bailando, bailando sin parar ¡Hola! ¡Alegría con alegría! ¡Eso pasito! ¡Yay! Si te viste nada, cántate mi amor Y ahora te vas a soltar la de rencor Y llora corazón, tengo que perder Y siempre te llora como lo hiciste ayer ¡Eso! ¡Qué pasa, don amor! ¡Alegría pasito! ¡Ey! 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 ¡Méteme un choraguito! ¡Esa no te quedaste con este dolor De lo que ha dejado tú al partir Y tú te vas a sufriré, te lloraré Pero hoy mi corazón se va a dar rencor ¡Esa! ¡Alega, mueva, mueva ese cortito! ¡Sabor, sabor, sabor, chiquita! ¡Yelé! Tú vengas con mi amor, oh cariño y fiel Te amas una espina en mi corazón Tú vengas con mi amor, oh cariño y fiel Te amas una espina en mi corazón Tú vengas con mi amor, oh cariño y fiel Te amas una espina en el corazón Tú vengas con mi amor, oh cariño y fiel Te amas una espina en el corazón ¡Ey! 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 ¡Esa! ¡Chapadito, chapadito! ¡Las carperitas! ¡Ey! ¡Esa! Todas las madrecitas carperas ¡Sí! 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 ¡Baila, baila la gente que nos sigue! ¡A través del Facebook bonito de la carpa del poco! ¡Yelé! ¡Yelé! ¡Con alegría, con alegría! ¡Ya va! ¡Esa! ¡Así, así, así, ¿no? ¡Ah, lo saca! Te pido que me mires un poquito más Y al mirarte comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirarte comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero, vida mía Que te quiero, que te quiero Que sin ti vivir no podría ¡Esa! ¡Porque te quiero ver bailando mi corazón! ¡Así, con sabor, con sabor, nena! ¡Rico sabor! ¡Ey! 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 ¡ Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Que sin ti vivir no podrías Chévere, chévere, chévere el pasito, chévere el pasito, chévere el pasito Es eso Y los mami siguen entregando ritmo Alegría, alegría carver, alegría fiestira Y suena, 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 está el lindos de la maravilla Porque porque si a esto no va a bailar ayer Y es eso Lleva a la mamita Para enamorarse bailando también Mi corazón Ya Así se baila en el bonito de llorarse Ruindo sabrosido Creí que te lleva, morito, todo el amor Pensaba que no iba a dejar de llorar yo con ti Te damos la pena decirte Que no fue el fin Y ahora tu río yo vivo Y eso no es por ti No puedes creer que en la vida No eres feliz No sabes ni siquiera pensar en lo que me pasa a mí Puedes decir cariño que mi corazón te visó Y no le estás desolido y sin compasión Que te arrepentirás Y que un día volverás A ver de ganas llorando Vendrán suscitando A pedir el perdón Que te arrepentirás Y que un día volverás A ver de ganas llorando Vendrán suscitando A pedir el perdón ¡Esa! Báilalo, báilalo, báilalo Con amor, con amor, con amor Con amor, con amor ¿Cómo quieren el sartén? Así, así ¡Llega! Somos los babis que queremos ver bailar, bailar Con mucha alegría, con mucha alegría ¡Esa! La chica del parque de las rosas ¡Esta es que yo iba a morir de dolor por tu amor! Pensaba que no iba a dejar de llorar yo por ti Me daba la pena decirte que no fue así Que ahora me olvido y yo vivo Y eso no es por ti ¡Esa! No puede ser que la vida no era feliz No sabe siquiera pensarte lo que me pasa a mí Fue mi cariño que mi corazón te brindó Y tu verdad es tan lindo y sin compasión ¡Esta te arrepentirá! Y que un día volverás Tarde de ganar llorando Tarde de ganar llorando Tarde de ganar llorando Tarde de ganar llorando ¡Je, je, je! ¡Reina la alegría para todas las mamás! ¡Eso! ¡Salte, lladito, salte, lladito, salte, lladito! ¡Se baila en mi ritmo, salte, lladito! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Los mabizotores! Y descubrí tus ojos, que estás enamorada Pero no dices nada, por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada O que no solo existe, es mi imaginación Un gran amor, porque tienes en la televisión Para que así, sea feliz, y ya no sufra tu corazón Para que así, sea feliz, y ya no sufra tu corazón Y eso, en una carpa del mono chocar Y eso, en una carpa del mono chocar Y ese pesito, ese pesito continuó Y que descubrí tus ojos, que estás enamorada Pero no dices nada, por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada O que tan solo existe, es mi imaginación Y eso, en una carpa del mono chocar Que sea tu gran amor Para que a ti Quieres feliz Y ya no sufra Tu corazón Para que a ti Quieres feliz Y ya no sufra Tu corazón Tal, tal, tal Esa Esta es la carta del bonita Vamos a ver Fiesta, fiesta en el bono Como quiere regresar Felicidades a todas las madrecitas ¡Eva! ¡Sí, sí! ¡Eva! ¡Fuea! ¡Fuebracito, carterita! Con el rico de las madrecitas ¡Yay, ay! A coparse bailando por esto ¡Fuebracito, carterita! ¡Fuebracito, carterita! ¡Asi no va! ¡Eso! ¡Sasá! ¡Sas baja el ritmo, compadre! ¡Yeah! ¡Y cómo se baila! ¡Vamos! ¡Te gusta la gaita! ¡Tan, gan, no, vidita! ¡Cómo baila mi negrita! ¡Vamos! Un pasito pa' delante, un pasito pa' alá Otro paso pa' al costado Si tú quieres aprender, tú te puedes enseñar Cómo se va a quedar Un pasito pa' delante, un pasito pa' alá Otro paso pa' al costado Un pasito pa' delante, un pasito pa' alá Otro paso pa' al costado Vamos a bailar Esta rica gaita Que bien que lo bailas Rosarita mía Vamos a bailar Esta rica gaita Que bien que lo bailas Saltañita mía Esa Una pelita te lo bailas Rosarita de mi corazón Oye a vlog en chiquita, oye a vlog en pasito Oh, 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 oh El amigo Admirab Eso Suena va chiquita, suena va Eso pa' ver, baila, baila Y donde quedaron las palmas Palmas, 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 palmas Eso, eso Ritmo Ritmo, carperita, rapidito Como se baila nuestra salta Ritmo salteño Hecho por salteños Para que lo bailemos todos los salteños Claro que sí La garba del bonito Y hablar como siempre Alegría Eh, eh, eh Como hace mucho corazón Esa Rosalón Eh, eh Como lo baila compadre Así, así Por siempre Los pavitos dicen Y se va a volver contra mi plato Y quiero tenerte entre mi plato Y quiero tenerte mi cariño Y quiero dos juntos compartidos Y se va a volver contra mi plato Y quiero tenerte entre mi plato Y quiero tenerte mi cariño Y quiero dos juntos compartidos Quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Eso, vuelve chiquita, vuelve Porque te quiero, amor Eso Carrocoritos por demás Epa Así es, lófita Ey, 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 ey O sea, no Eso Trampiadito, trampiadito Y cuando en la noche no te sueño Y siento que ahora soy tu dueño Y quiero cuando yo no te siento Ay, si me alegro te si me encuentro Y cuando en la noche no te sueño Y siento que ahora soy tu dueño Y quiero cuando yo no te siento Ay, si me alegro te si me encuentro Y quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Eso Y vaya un saludo para la gente de Lumbrera Eso, bienvenidos Los paves Quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Quiero que vuelvas, cariño mío Es esperado, hoy te lo pido Y esa Para todos los pizaflores No te babases Y las pizaflores Y la carpa del mono Y esa Vámonos chacos de Lumbrera Arriba Muévelo, muévelo, muévelo Pizaflores Pizaflores, pizaflores A mí me llaman Las mujeres, las bonitas de Rosario Pizaflores, pizaflores A mí me llaman Las mujeres, las bonitas de Rosario Y el pizaflores te explico Y su corazón desloquece Y las flores de mí me contestan Y sabe corresponderte En cambio yo a las mujeres Y me beso con gran pasión Y todo su cuerpo sedoso Y ella me entrega su amor Y todo su cuerpo sedoso Y ella me entrega su amor Y yo soy ese hombre, señor Y me llaman mi cantor Y yo soy ese hombre, señor Y voy en tu lugar de amor Y eso Bailando, bailando, bailando Para vos, para vos, para vos chiquita Todo el ritmo sabrosito de los Mavis Carperitos por demás Como desde hace apenas 30 añitos Y vamos por mucho más Así lo va, chiquita Los Mavis te dicen ¡Pum, para arriba! A una vez Mi campeón, mi campeón Mi campeón a la vez La mujer es la bonita de Rosario Mi campeón, mi campeón a la vez A mí me llaman La mujer es la bonita de Rosario Y en mi campeón La marcaingona Y tu corazón desloquece Y las flores de mí me contestan Y saben corresponderle, en cambio ya las mujeres Ya te soportan pasión, es como su cuerpo sedoso Y ellas me entregan su amor Es como su cuerpo sedoso, y ellas me entregan su amor Yo soy un hombre de la flor, y se llama mi canción Yo soy un hombre de la flor, y voy en busca de amor Yo soy un hombre de la flor, y se llama mi canción Yo soy un hombre de la flor, y voy en busca de amor Y esa, los mami te dicen, por un movimiento chiquita Por un movimiento mamita, cadera, cadera, cadera Cintura, 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 la vueltita, la vueltita, la vueltita También nos ha elevado, vale, vale, vamos a verlo en la flor Cuando tú bailas, mi amor, no sé qué a ti Cuando tú bailas, mi amor, no sé qué a ti Será tu cuerpo que te enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado Será tu cuerpo que te enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado Ya, moviendo, 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 moviendo Y me enamoré de ti, bailando, bailando, bailando Mira tus ojos que te enloquece, mujer bonita, tú me has enamorado Seré tu cuerpo que te enloquece Mujer bonita, tú me has enamorado ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cómo tienes que estar arriba! ¡Hola, hola, hola, mamita! ¡Misió Martita! ¡Feliz día! ¡Yeah! ¡Un, dos, tres! Vivo con esto las horas Las horas que nos separan Vivo esperando el momento Que vos puestos a encontrar Y cada día que pasa Mi cariño que a ti gasta Es tan locura de amarte Es tan locura de amarte Pa, 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 pa Y un saludo para los chicos del Grupo Caramelo, che. Eso, ahí está Blanquita y su Grupo Caramelo, grandes amigos, che. Y la palma, la palma, la palma, la palma, chiquita, eso, eso, eso. Y que sigue, que sigue el ritmo, no le habló, no le habló. Eso. Por este agrovi baja, tiene estilo, por lo menos. Ey, 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 eso. Ay, qué rica. Eso. Cumbachate, 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 chiquita. Ey, 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 ey. Como dice. Ay, cómo se corta la maraca, ve, ay, revving la nivela a mi corazón. Ay, ay, qué rica. Cumbachate, 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 caramelo, que son rica. Como se toca la maraca, ve, que se te enseña mi corazón Ando sintiendo una pena, con un amor que no te fue Me da la lucha de tu hermana, mi guarachón y mi tambor Baila con paleta, guarachaya, embarranteando este ritmo al sol Como se toca la maraca, ve, que se te enseña mi corazón ¡Eso! ¡Vamos, lumbrera! ¡Eso! ¡No le afloje, no le afloje! ¡Bienvenida, Raquel! ¡Eso! ¡Venida de la madre! ¡Arriba, arriba, todas las madrecitas! ¡A disfrutar, a disfrutar! ¡Eso! 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 ¡Eh! Y baila con paleta, guarachaya, embarranteando este ritmo al sol Como se toca la maraca, ve, que se te enseña mi corazón Baila con paleta, guarachaya, embarranteando este ritmo al sol Cómo se toca la maraca, ve, que se estremece ya mi corazón Algo teniendo una pena, por un amor que nunca fue De esta venta de estrellera, un guarachón y un tambor Baila compadre esta guaracha ya, embarranteando este ritmo al sol Cómo se toca la maraca, ve, que se estremece ya mi corazón ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Alpiquaditos! ¡Alpiquaditos! ¡Ruínate! ¡Eso! ¡Labuñito! ¡Y seguimos, 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 copadísimos! ¡Seguimos haciendo el pasito de arrepiado! ¡Seguimos haciendo el pasito de hermosa divertida, che! ¡Arriba las mamadas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y eso! ¡Así, así! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y eso! ¡Mueviendo, moviendo esas cadenitas! ¡Vámonos, las mamitas! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Légale! ¡Hey! 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 ¡Así es, miquita! ¡Andale! ¡Ah! Báilalo con amor, gózalo, sí señor 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 Yo nunca voy a dejar todo abandonando Por un rato de parranda yo me muero A llegar a la parrugada de esta vida a descansar Para llegar a la otra vida a descansar A llegar a la parrugada de esta vida a descansar Para llegar a la otra vida a descansar Otra vez, otra vez La culpa que todo la tuvo al vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido negro en parrandero A-eh, 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 yo estoy parrandero ¡Ae! Barratero, barratero ¡Ae! ¡Epa el barratero! Barratero, barratero ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Ripor ripor, mi herida! ¡Yah! ¡Eh! ¡Ae! ¡Ipa el barratero! ¡Arratero, barratero! Con el barranquero Barranquero, barranquero Barranquero, negrito, carperito y encima Rosarino, ché Y ahora sí, llega el último tema y nos vamos, nos vamos, nos vamos Vamos los bolitos, los bolitos, arriba, los bolitos, arriba, los bolitos, arriba Salpadito, salpadito, que nos vamos ya Eso, como dice la chinguita Y tú que dice, pico cruz Arriba, vida Sí Enveje, 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 enveje Yo estoy en mi mirada y me vuelvo a enamorar Y este es mi cuerpo, mi alegría, mi alma Y repito si mañana nos ponemos a bailar Y mueve, mueve, mueve tu cintura Y mueve, mueve, mueve sin sentar Yo quiero que el cuervo de princesa Demuestre tu belleza que ha llegado el carnaval ¡Ey! 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 ¡Eso no hay nada! ¡Eso no hay nada! ¡Eso no hay nada! ¡Rica! ¿Cómo nos baila? ¿Cómo nos goza? ¡Felicidades! ¡Felicidades a todas las nuevas! ¡Nos valen que dicen! ¡Se acabó!